Hola, somos los alumnos de Puebla y Salvador. Salvador, vamos a aplicar los pueblos del baloncesto. El baloncesto es un juego que tiene números en el suelo y hay que, cada vez que lo metes, tienes que ir a un número hasta el 6. Muy bien, venga, empezamos. Si no encestas, te pones otra vez en la fila del 1. Si encestas desde el 1, pasas a la fila del número 2. Si fallas, te quedas en ese número. Muy bien, pasas al siguiente número. Y así hasta que uno consigue completar todos los números, que en este caso hemos puesto 6 números. Ahora vamos a jugar al juego de 21. Es que tienes que inventar y si encestas, valen 2. Y si encestas desde el 6, vale 1. Entonces vamos a empezar ya. Venga. Vale, se empieza rompiendo, ¿vale? Alguien tiene que romper, tira, rompe y se empieza. Falla, tira el siguiente. Nos vamos poniendo en la fila. El que encesta, va a la línea de tiros libres, lleva 2 puntos. Y si encesta desde ahí, llevaría uno más. ¿Cuántos puntos lleva, Mateo? Y si encesta desde ahí, vale 1 punto. Así hasta que consigan 21. Desde ahí tienes que tirar, sí, de donde se coge el rebote. Sí, sal. Deja el rebote y se encesta. ¿Cuántos puntos llevas, Claudia? Cuatro. ¿Vale? Y si encesta de ahí, valdría uno más, serían 5. ¡Gracias!